Puedes escuchar la 91.9 FM descargando la aplicación Mantra FM a tu móvil. Puedes escuchar la 91.9 FM descargando la aplicación Mantra FM a tu móvil. Y bueno, compartirá hoy con... Y es habitualmente una columnista este programa. Por supuesto, así es. A gente la conoce. Patricia cumplió un rol muy importante en la etapa del emerger público de Maitreya, como periodista, convocando a una gran conferencia de prensa, entre otras cosas. Así que es una gran alegría poder tenerla aquí en el piso, como se dice en radio. Bueno, este programa, para quienes eventualmente pudieran escucharlo por primera vez, está consagrado a contar la noticia de la reaparición del instructor del mundo, que en términos cristianos es la reaparición del Cristo. Nosotros aquí solemos contar, para decirlo con brevedad, que Maitreya es aquel que espera en todas las religiones, bajo diferentes nombres y aspectos, pero que es uno y el único. El instructor del mundo es esperado por los musulmanes como el imán Mahdi, es esperado por los cristianos como el Cristo, pero por los hindúes como Kalki Avatar o Krishna, Bhagavan Krishna. Los budistas lo conocen como Maitreya Buda, y él se encuentra desde 1977, incluso en un proceso de emerger a la conciencia pública. Él se encuentra actualmente de incógnito, realizando este proceso de ir haciéndose conocido por el público, pero con un nombre y una apariencia que nadie conoce. Él no se da a conocer a la humanidad por ahora como el instructor del mundo, y esto le permite a las personas considerar sus consejos con libertad. Este proceso lleva ya entonces más de 40 años, fue iniciado por el trabajo de un discípulo, un hombre llamado Benjamin Krem, que vivió, residió en Londres con su mujer e hijos, y a instancias de su propio maestro, quien fue y es un miembro conocido de la jerarquía de maestros, este grupo de maestros que rodea y guía Maitreya. Digo, este inicio fue entonces llevado adelante por un hombre, Benjamin Krem, que falleció hace alrededor de unos tres años. Benjamin Krem realizó un gran trabajo, se consagró prácticamente toda su vida a realizar este trabajo, dejando un poco a un lado su vocación de artista plástico, tal vez con los años y luego de que Maitreya cede a conocer, la humanidad conozca a cabalidad la obra como artista plástico de Benjamin Krem. Así que bueno, muchas personas han colaborado con Benjamin Krem durante estos años en llevar al público esta noticia, una de ellas, como contaba Leila, es Patricia, y hay contingente a todo este trabajo amplio de dar a conocer esta noticia, un contexto de conocimientos y de enseñanzas que forman parte del cúmulo de conocimientos que la humanidad va a tener que ir integrando a su bien de conocimientos. Y bueno, hoy vamos a hablar de uno de los libros que fueron comentados y charlados, intercambiados por los colaboradores y que están de algún modo relacionados con todo este trabajo de distribución de noticia, de información y de conocimiento. Así es. Este libro lo conoce, es bastante conocido, se conoce como un curso de milagros y bueno, la invitamos a Patricia, entonces a que nos hable un poco acerca de lo que se dice allí. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes, Leila y Martín, y con todos los oyentes de Radio Mantra. Yo quisiera hablar de los milagros bajo un ángulo bastante original, que es el ángulo del mismo autor que escribió un curso de milagros. Se dice que es un gran maestro y de hecho el maestro de Benjamin Krem dijo que es la obra del maestro Jesús para nuestros días. Está en tres partes. La primera parte es como una especie de tratado teórico acerca de la psicología humana. Y la idea básica en ese tratado es que los humanos tenemos una lucha entre el alma y el ego. Esa es la condición humana misma. Del ego viene el miedo y del alma viene el amor. Y la gran enseñanza de este libro es que lo opuesto al amor no es el odio, es el miedo. Y cuando uno empieza a analizar profundamente esa idea, empieza a entender que todos los defectos de los hombres, los celos, la rabia, la envidia, muchas cosas provienen del miedo. Esta es una percepción muy profunda y puede ser muy útil meditarla realmente. Pero además de eso, existe al puro comienzo de este libro una serie de declaraciones acerca de los milagros. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Por qué importan? Etcétera. Y de vuelta, es tremendamente original lo que dice este maestro acerca de los milagros. Porque la primera cosa que nos dice es que los milagros siempre vienen con una intención divina. No pasan por casualidades. Detrás de cada milagro hay una intención. Y además de eso, el efecto de constatar o de experimentar un milagro es colapsar el tiempo. Es muy interesante. Es como que se produce un intervalo donde todo se suspende cuando la persona experimenta o constata un milagro. Y eso tiene el efecto de acortar el tiempo en el sentido de que todos estamos, digamos, de camino de vuelta hacia nuestra vida espiritual, hacia nuestra expresión como almas. Y ese camino lo tenemos que hacer todos y algunos vamos más adelantados y otros somos almas más jóvenes y tomarán un poco más de tiempo. Pero ese es el objetivo en esta tierra, es expresar el amor cada vez más, cada vez más. Ese es el camino de retorno, básicamente. Entonces, cuando alguien experimenta un milagro, el tiempo se acorta porque el milagro beneficia tanto a la persona que la hace, que hace este milagro, como la persona que lo recibe. Y quisiera leerles algunas ideas respecto a esto que vienen directamente, citas de este libro para que lo pensemos y lo comentemos. Una cosa que dice el autor magnífico de Un Curso de Milagros es, no hay mayor o menor dificultad cuando ocurre un milagro. Son todos iguales en el sentido de que todas las expresiones de amor son máximas. Él está hablando del amor divino, naturalmente. Después dice, los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que viene del amor es un milagro. Y luego añade, los milagros son un tipo de intercambio. Como todas las expresiones de amor que son siempre milagrosas en el verdadero sentido, el intercambio cambia la dirección de las leyes físicas. Traen más amor tanto al que da como al que recibe. Los milagros, dice, son recursos educacionales para demostrar que es una bendición tanto dar como recibir. Simultáneamente aumentan la fuerza del que da y proveen fuerza al que lo recibe. Los milagros nos liberan del miedo. Deshacer el miedo es una parte esencial del valor de reparación de los milagros. Y yo añado aquí, en este sentido, el milagro como una expresión del amor no solo repara daños, sino también nuestra percepción dañada cuando nos sentimos aislados y privados de todo. En este sentido, en vez de dividirnos, nos une. Por eso, para conocer el amor divino, empecemos a dar más amor. Así nos unimos al propósito reparatorio de los milagros. Formamos parte de algo más grande que nosotros y empezamos a observar cambios en nosotros mismos. Por eso, dice Maitreya que cuando nos comunicamos de corazón a corazón pueden ocurrir milagros. Sencillamente dicho, nos volvemos receptores y transmisores de ese amor divino. Sí, estaba pensando en esta idea de hacer que el tiempo desaparezca, que es algo que también popularmente se comenta, como cuando alguien tuvo una conversación muy interesante con alguna persona o cuando una persona se enamoró de otra y en ese momento, en esos breves instantes de conversación, de intercambio, no percibió el paso del tiempo. Esto también es desde este punto de vista como una especie de milagro. Sí, sí, es así. Y siempre recordaré, es decir, cuando empecé a anotar las enseñanzas de Maitreya, que en Londres nos venía a través de un representante de un grupo de monjes hindúes que estaban presentes cuando Maitreya les daba enseñanza de cuerpo presente. Esto fue desde 1988 hasta el 1993, esa temporada, cinco años. Y yo estaba con otro amigo, un periodista que se llama Brian James, que era productor de la BBC y él me ayudaba y ambos recibíamos estas enseñanzas cada dos días por teléfono y anotábamos como locos todo lo que se decía porque todo era original y todo era interesante y a veces íbamos a la casa del asociado y lo veíamos personalmente y también anotábamos las cosas que nos decía. Pero recuerdo patentemente su voz incluso cuando él decía el maestro dice que cuando hablamos de corazón a corazón pueden ocurrir milagros y yo personalmente realmente he constatado eso, es decir, lo he intentado en momentos donde me he encontrado sin saber qué hacer o cómo comunicarme con una persona y de repente realmente pido ayuda y trato de hablar desde mi corazón, eso incluyendo en mi trabajo como terapeuta y esas cosas pueden producir cambios porque es una mezcla de abrirse a que pase un amor que es de otra calidad a la actitud de la persona que se sincera de esa manera y se atreve, se atreve porque es un riesgo, muchas veces andamos como con una máscara, queremos ser gentiles, pero eso no es lo mismo que realmente abrir el corazón y hablar desde allí, que eso es lo que nos pide Maitreya y eso me hizo pensar mucho porque estamos viviendo una temporada de crispación en muchos países y la crispación es política, económica y social realmente y eso es cierto en Francia, es cierto en Inglaterra, es cierto acá en la Argentina, es cierto en Estados Unidos por nombrar cuatro países que conozco y estaba pensando cuál es la enseñanza de los maestros acerca de la política, cuál es el fin de la política y me acordé de una maravillosa frase de Maitreya que es que la tarea de la política es crear armonía y estamos tan lejos de eso en este momento, realmente necesitamos la ayuda y la enseñanza de estos maestros para orientarnos y hacernos entender que la finalidad no es una gran batalla, no estamos en la época de los circos romanos, el gran reto es aprender a comunicarse y comunicarse con respeto, hablar con sinceridad, hablar desde el corazón, tratar de crear puentes, no divisiones, porque ahondar las divisiones nos empantana en una especie parálisis donde no puede suceder nada y no podemos evolucionar. Así es, es como que profundiza, es como no, profundiza el temor, ¿no? Sí, sí. Y cuando vos hablas de la política como una forma de crear, cuando vos citas a Maitreya, uno piensa la distancia casi infinita que hay entre la política cumpliendo esa función y la política que es hoy, ¿no? Lo que nosotros como colaboradores siempre contamos es que un mundo en el que la política funcione como vía para crear armonía es un mundo mucho más próximo de lo que la gente cree, ¿no? Y para muchos a veces dicen, pero ¿cómo es posible que algo así suceda? y creo que está relacionado con esto que estamos tocando, con el poder milagroso del amor y de la posibilidad de que ese amor se despierte en los corazones de millones de personas, ¿no? Algo de eso. Exactamente. Exactamente. Y para las que ya son miles y miles de personas que han experimentado en carne propia el amor de Maitreya o el amor de algún otro maestro allegado a él, es impresionante la fuerza de eso. Uno no se puede olvidar de una cosa así. Y justamente no somos seres especiales apartados y elegidos en ese sentido ni mucho menos. Yo he experimentado su amor pero no me considero nada de especial, soy una más en esta tierra. Pero trabajo para que sea posible que la gente entienda que les va a llegar a todos esa experiencia porque eso es lo que ofrece Maitreya. Maitreya eventualmente será invitado a dirigirse al mundo a través de las pantallas de televisión veremos su rostro pero él no hablará, se comunicará con nosotros telepáticamente cada uno en su propio idioma y al mismo tiempo sentiremos el fluir de ese amor crístico en nuestros corazones y según los maestros al menos la mitad de la humanidad tiene el corazón lo suficientemente abierto para poder experimentar ese amor. Habrá gente a quien le resbala porque no están todavía para eso pero la mitad de la humanidad son muchísimas personas y por supuesto que esa experiencia va a querer decir que nosotros vamos a aumentar el ritmo de un cambio hacia el bien que nos vamos a dar cuenta que es importantísimo colaborar en vez de competir todo el tiempo trabajar juntos dar de comer que es la primerísima prioridad de los maestros dar de comer no es posible que permitamos que la gente se muera de hambre no hace falta que la gente se muera de hambre y una vez que empezamos realmente a orientarnos en grupos mucho más decididos y bien orientados hacia ese fin empezará esta tierra a tomar otro tipo de rumbo otro tipo de dirección lo que yo siempre recuerdo es lo que lo que Maitreya enseña solo puedo salvar a través de vosotros nosotros tenemos que tomarnos esa responsabilidad y colaborar con ellos y actuar jugar nuestro papel no estar ahí en plan pasivo que horror que jartera que feo que terrible es este mundo pero este mundo puede transformarse puede empezar a transformarse en el barrio propio de uno yo por ejemplo cometí un fallo absolutamente terrible el otro día en la calle Santa Fe se me acercó yo creía que era boliviano este personaje pero obviamente estaba medio medio un poco araposo pero con grandes esfuerzos bien vestido y tenía mucha luz en sus ojos y se acercó y me dijo con acento boliviano un pancito señora por favor un pancito y yo todavía estaba como tratando de entender el dinero que serán 10 pesos pensaba yo en mi cabeza porque sabía que tenía 10 pesos en el bolsillo y no sé qué más y había otra señora mirándonos frunciendo el ceño como de desaprobación a ver si yo realmente le iba a dar a este mendigo no era una actitud benévola sino una actitud muy crítica y me sentí en una situación tan embarazosa que me paralicé y no pude contestarle a este señor lo que yo quería decirle era por favor crucemos la calle juntos y del otro lado yo le voy a dar algo pero no quería hacer nada delante de esta señora me inhibía y al final cambiaron las luces todo el mundo se fue en su propia dirección y este señor desapareció y yo me sentí tremendamente avergonzada pero así literalmente avergonzada o sea pensé aquí alguien me pidió una ayuda y yo le di la espalda por estar preocupada por la reacción de otra persona y pensé bueno ahora voy a poner un poco de plata en la cremallera en la parte afuera de mi cartera porque si me pasa la próxima vez que alguien me viene a pedir abro eso y se la doy ahí mismo y no ha pasado todavía han pasado dos días y yo ando buscando el señor de los ojos brillantes y no lo veo por buenos aires vas a tener muchas oportunidades bueno ojalá ojalá porque si yo que creo tanto en poder dar en el momento y actuar en el presente no lo hice imagínense sin tener todo esto detrás que a veces es difícil para la gente a veces quieren ayudar y se inhiben por algún motivo u otro pero uno tiene que poder como renovar ese voto cada día Dios si se me presenta alguien que yo pueda ayudarle algo así algo para sentirse comunicados en este este gran retorno realmente y hablábamos y hablábamos y esto está relacionado con la política no la gente hay más gente en la calle ahora que antes pidiendo la política es un vehículo que ha creado la propia humanidad para expresar la forma en que la propia gente ve el mundo y concibe que es la vida ¿no? cuando los maestros y cuando el propio Maitreya explican acerca del compartir que es un principio divino dicen que este está basado o que este puede ponerse por lo tanto en práctica si se concibe la idea de que todos somos uno y que pertenecemos venimos de un mismo origen y vamos hacia un mismo hacia un mismo objetivo hacia un mismo porvenir ¿no? cuando las personas a cabalidad comprenden el hecho de que todos realmente esencialmente somos uno que esa incluso esa esencialidad es más permanente que todo el resto ¿no? somos hombres somos mujeres somos ricos somos pobres somos triunfadores somos perdedores en esta sociedad pero lo que no cambia nunca es este hecho esencial de provenir todos del mismo origen y cuando esto se expresa en la política que es la forma de organizar nuestros asuntos de hombres en el mundo entonces el el compartir aparece ¿no? y cuando las personas están cerradas esta idea y creen que han venido su su presencia en el mundo es algo este fortuito fortuito y que está cada uno por la suya entonces el miedo y la pelea se hacen presente pero esto también tiene expresión en la política y eso también es importante verlo hay quienes más perfectamente o menos perfectamente expresan esta idea de un lado y del otro y este momento de disenso yo creo que vos te vas a acordar Patricia fue predicho por los maestros y ven lo dijo se va va a hacerse más patente un momento de disenso previo al día de la declaración de Maitreya porque las energías de Maitreya separan a las personas entre aquellas este grupo de personas que pueden responder esta idea y los que no logran aún responder esta idea y entonces reaccionan con temor y quienes desde siempre habían estaban en esa situación ahora con más fuerza van a reaccionar en contra y quienes están más cerca de las ideas de Maitreya y pueden responder con más fuerza van a responder a ellas esta es la crisis que se vive también en el mundo lo vemos en Estados Unidos lo vemos en España como contabas vos acá en Argentina en Brasil lo que ha sucedido sí 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 totalmente pero yo creo que hay que fiarse en lo que va a suceder eventualmente porque va a ser tan grande la respuesta de la gente que sí tiene el corazón abierto y entiende el camino ese camino de compartir y no tiene tanto miedo que realmente vamos a empezar a ver grandes cambios y nosotros mismos vamos a formar parte de esos cambios incluso anunciar estas cosas tiene un profundo efecto sobre uno mismo porque lo obliga a uno al autoexamen incluso cotidiano qué he hecho hoy de bien a qué le he dado la espalda y a qué me ha abierto yo creo que es una cosa que uno tiene que preguntarse todos los días y es muy útil hacer eso y entonces es importante entender de cuántas maneras puede uno compartir es tan importante compartir a veces puede ser simplemente escuchar a alguien con compasión yo estaba el otro día en el hotel en el ascensor bajando y entra una señora y era una señora con una cara de tanta tristeza y en el camino de bajada me contó toda su historia trágica pues se había quedado sola era viuda se habían metido los ladrones en su casa en el campo le habían robado dinero estaba tan trastornada que cuando vino a Buenos Aires perdió su computadora en el camino en fin estaba en plan de shock y pérdidas y simplemente la escuché y le hice una que otra pregunta y me hice presente y salimos del ascensor y seguimos hablando en el hall del hotel hasta que ella terminó su relato y después dio como una especie de suspiro y me dio la mano y yo también le di la mano y nos abrazamos y nos deseamos paz y bienestar y se fue pero simplemente que alguien la escuchara era ya una manera de decir no estás sola yo estoy aquí cuéntame está bien cuéntame qué te pasó esas cosas son súper importantes yo creo y yo creo que como sociedad también le tenemos miedo a eso también tenemos miedo al encuentro verdadero con el otro tal vez por temor a ser rechazados por temor a tantas cosas pero realmente es tan acertado esto que el maestro Jesús enseña a través de un curso de milagros de que lo opuesto al amor es el miedo sí, sí estoy de acuerdo absolutamente es así es el miedo el que nos impide muchas veces actuar desde el corazón porque cuando pedimos mentalmente por favor ayúdame a actuar desde el corazón siempre recibimos alguna respuesta y siempre podemos aventurarnos en cualquier momento yo creo que todos los días se presenta algo donde uno puede responder de una manera u otra para irnos a un corte ahora nos vamos comentando esta frase que es central en un curso de milagros que es nada irreal existe nada real puede ser amenazado y en eso consiste en eso radica la paz de Dios es una una idea central en un curso de milagros que va al corazón del miedo apunta al corazón del miedo nada real puede ser amenazado nada irreal existe en eso radica la paz de Dios para comunicarse con nosotros pueden visitar nuestra página de Facebook que se llama el regreso de el regreso de Maitrey a radio también pueden escribirnos a nuestro mail argentina punto share con sh arroba gmail punto com y para buscar información libros gratuitos para descargar charlas de Benjamin Krem y mucho material audiovisual pueden dirigirse a la página web de share international que es triple doble punto share con sh guion del medio es punto org triple doble punto share guion del medio es punto org y seguimos conversando con con patricia aquí en vivo en el estudio y queríamos conversar seguir conversando sobre el tema milagros está relacionado íntimamente con el tema maitreya y su presencia en el mundo totalmente en principio estamos en las vísperas de nochebuena y navidad así que me parecía apropiado compartir con ustedes un fenómeno muy relacionado con estas fechas hace dos mil años previo al nacimiento de Jesús en Palestina apareció en los cielos una estrella que guió a los reyes hasta el pesebre de Jesús desde hace unos diez años aproximadamente eso es muy mala para las fechas nuestro mundo cuenta con una nueva estrella de Belén share international previo a su aparición anunció que una estrella muy brillante empezaría a ser vista en todo el mundo noche y día a partir del dos mil diez a partir del dos mil diez sí anunciando la próxima primera entrevista de maitreya en un importante medio de televisión de estados unidos a partir de este anuncio incontables o muy numerosos videos y fotos fueron subidos a internet mostrando esta estrella alucinante que cambia de forma de tamaño de color que se mueve que titila y que eventualmente desaparece y que por supuesto no es una estrella sino que es una gran nave espacial ¿no? de comandada por los hermanos del espacio nuestros queridos hermanos del espacio la que verán hoy si se puede colocar en pantalla en el chat y después la subiremos a nuestra página de facebook es una hermosísima estrella que ha sido vista en Canadá en Toronto el seis de septiembre de este año una estrella anaranjada ¿no? muy muy grande y que titilaba y que fue captada por cámaras de diferentes puntos de la ciudad y subida a internet estas estrellas estarán en el cielo ¿no? hasta que Maitreya se presente como comentaba Patricia públicamente en este día de la declaración hasta entonces Maitreya seguirá dando entrevistas de incógnito ¿no? en cadenas de televisión importantes en todo el mundo haciéndose cada vez más y más conocido esto es uno de los tantos milagros que acompañan la historia reciente de nuestro mundo estos milagros se dan en contextos diferentes religiosos no religiosos y también se nos dan a algunas personas de manera particular como ha sido el caso de Patricia ¿no es así? nos gustaría Patricia si quisieras compartir alguna experiencia que has tenido bueno como sabrán ustedes y también algunos oyentes de Radio Mantra primeramente Maitreya se me presentó en un sueño y yo no sabía quién era después en una visión en una conferencia de Benjamín Krem y luego se me presentó en persona en total en un total de tres veces pero la última vez que se me presentó fue una de las veces que yo absolutamente no puedo olvidar nunca cuando mi madre había fallecido y a los cuatro meses de eso yo estaba en la parada de bus cerca de mi casa en Londres y me sentía muy muy triste y tenía puesta una cabardina gris y yo me sentía gris y todo me parecía gris y de repente siento que alguien me está mirando a los pocos metros de donde yo estaba en la parada de bus levanto la mirada y veo a este personaje que yo ya había visto dos veces en persona una vez en visión una vez en sueño una persona muy muy alta muy delgada de piel como de una tez como bronceada dorada pero esta vez se me presentó en mujer como si hubiese sido la gemela de Maitreya pero altísima muy delgada con una camisa blanca y una falda gris muy recta y unos zapatos planos negros de cuero muy muy sencilla como una mujer de pueblo pero impecable y además muy digna y de alguna manera en su sencillez majestuosa así se presenta él a mis ojos y yo levanté la mirada y esta mujer es como que había tal compasión y tal amor en sus ojos que yo sentía que me perdía en esa mirada y al mismo tiempo sentía que ella me mecía como una madre y era como mostrarme el amor de la madre divina como un consuelo por como yo me estaba sintiendo y era una cosa tan tan maravillosa poder entender y poder percibir y poder experimentar el amor de una madre divina yo jamás olvidaré eso es una de las cosas más bellas que me ha sucedido en la vida y por eso anhelo tanto que todos podamos experimentar cosas así porque nos da una fuerza de espíritu y un ánimo realmente increíble me acordaba de un vayan que a veces cantamos quienes somos devotos de SAI acerca de ese sentir semecido en los brazos de Dios es muy para mí esto como un comentario personal es muy lindo poder escuchar el relato de alguien que que ha tenido la gracia de recibir ¿no? esta experiencia y personalmente yo y sé por las charlas que yo compartí ¿no? que ha dado Patricia que hay algo que se transmite de esa experiencia y eso es muy patente siempre me emociona escuchar estas experiencias y aquellos que quieran escuchar un poco más les recuerdo que en nuestra página de Facebook está subida la charla que dio el año pasado Patricia está subida allí en el en la asociación ah bueno Asclepio sí ahí está la comunidad de Asclepio que tan gentilmente nos cedieron su espacio ahí está la charla para que ustedes puedan escuchar más todavía no solo nos cedieron su espacio sino que participaron ellas mismas por supuesto invitaron organizaron todo cuando yo estuve el año pasado en la Argentina exacto en este país que yo quiero mucho y que siempre me ha dado un recibimiento maravilloso todavía tenemos un ratito más sí así que bueno vos ya hablaste de la estrella ya hablé de la estrella me saqué las ganas sí bueno entonces podríamos hablar un poquitito más este del tema un curso de milagros yo recuerdo que Benjamin comentó de este libro que era un libro que un discípulo del maestro Jesús había dado a través de una mujer que se dedicaba a atender desde la psicoterapia también era una profesora de medicina psicológica en la facultad de la universidad de columbia en nueva york una mujer escéptica de 63 años que no tenía ni idea que tenía facultades telepáticas y que además era atea ustedes se podrán imaginar la gran transformación que sucedió en el corazón de esta señora cuando alguien empezó a decirle telepáticamente este es un curso de milagros así empieza y ella escuchó durante 7 años le dictaron el libro o este discípulo de Jesús le dictó el libro y ella escribía todas las noches y finalmente se animó a compartir eso con un compañero de la facultad de medicina psicológica y entonces él empezó a notar todo también y eventualmente se publicó y se formó un grupo ahí en la universidad de gente que empezó a estudiar este material pero transformó a toda esta gente que empezó a estudiarlo y a eso apuntaba yo la capacidad la cualidad transformadora y terapéutica de esto que nosotros llamamos amor y que a veces cuesta pronunciar porque es una palabra que también está muy usada y se ha usado para muchas cosas esta capacidad de transformar yo recuerdo un sueño que tuve que lo he contado de vez en cuando cuando yo estaba en el sueño con unos periodistas y de repente veo a Maitreya que se cruza delante del auto en el cual estábamos y entonces digo paren paren que eso es Maitreya y pararon el auto y Maitreya vino y se sentó de una manera muy informal mitad afuera mitad dentro del auto con la puerta abierta y a cada uno de nosotros nos habló en su idioma porque había ahí un nigeriano un polaco había gente de diferentes etnias e idiomas éramos como seis yo creo y después se salió del auto y empezó a caminar cuesta abajo y yo estaba desesperada por preguntarle algo y salí corriendo detrás de él y apenas me puse al lado de él en este sueño sentí que me atravesaba mi corazón mil flechas era como una experiencia de San Sebastián lo que me hizo sentir era el dolor de amor y yo decía Dios mío si él ama el mundo así ¿cómo es posible que él pueda aguantar eso? y le pregunté maestro ¿cómo se lucha contra el mal? y él me miraba como un padre mira a un bebé a un infante con mucha ternura y me dijo sí eso es difícil pero me transmitió una imagen era la imagen de una piedra que salta en la superficie sobre el agua y se empiezan a hacer círculos cada vez mayores cada vez mayores cada vez mayores y me dijo no hay que responder al mal sino con cada vez crear más y más y más círculos de amor así se lucha contra el mal fue una lección maravillosa maravillosa y luego me desperté pero no lo olvidé jamás porque eso es lo que hay que hacer es decir cada día realmente proponerse querer más y cuando uno toma ese paso es como que cada vez se alienta y se anima para más y más de eso y es la primera vez después de ese sueño que yo empecé a entender desde adentro el gran rezo de San Francisco es dando como se recibe porque también el milagro que se hace es un milagro para la persona que da ese amor y la persona que lo recibe sí hay algo ciertamente que se transforma cuando uno da sin ninguna reserva completamente entregándose en ese dar y hay una lógica que realmente se revierte no es esta lógica de la separatividad de la de la contabilidad del mundo se entra en otra especie de dimensión y eso es algo que puede experimentar cualquiera eso es verdad es una cosa muy alejada del frío cálculo es decir yo tengo esa capacidad y la tengo y voy a averiguar que es dándolo y la manera como uno conoce lo que tiene es dando ese amor bueno nos vamos despidiendo entonces como siempre no sé si hay algo más que quisieras agregar Patricia antes de irnos quiero alentarlos a todos con esas maravillosas palabras de Jesús y por supuesto de la enseñanza de Maitreya no tengan miedo amaos los unos a los otros ese es el camino no hay otro tengan fe en eso Benjamin comenta siempre comentaba que el mantra de Maitreya y también lo decía el tibetano anunciando su próximo advenimiento que su mantra era no temáis no temáis no temáis vamos a leer un fragmento de uno de los mensajes de Maitreya como siempre cuando nos despedimos mis queridos amigos estoy feliz de estar con vosotros en este centenario como vosotros lo llamáis amigos míos estoy cerca de vosotros realmente veo a vuestro alrededor vuestra aspiración y amor y vuestra esperanza y deseo por un mundo mejor creedme amigos míos todo esto se cumplirá ese nuevo mundo está ahora creándose se está formando con el pensamiento y el deseo y desciende lentamente por tanto hermanos míos no tengáis temor yo estoy entre vosotros de muchas maneras Mantra FM disponible todas las veces que lo desees Om Demand mucho más que un podcast Omdemand.com.ar Om Demand Om Demand Gracias por ver el video.